De esta copla en clave de jazz, nos vamos a ir a Portugal, una tierra con una música que a mí me vuelve loca y les voy a cantar un tema que se llama Lejos de Lisboa. Un poquito más, maestro. La melancolía de calles perdidas que vuelen a mares, gente que camina y luces de luna, de barcos que parten. Si cierro los ojos puedo ver las calles por donde anduvimos y a escuchar canciones que hablan del destino que nunca tuvimos. Poemas del aire vendrán hasta aquí, lejos de Lisboa y lejos de ti. Amo recordado, tristeza sin fin. Lejos de Lisboa y lejos de ti. La ropa tendida al sol de la tarde, banderas de mar. Las calles en cuesta que suben a un cielo de azules que hay, plazas con palomas, huesos de claveles y de rosas blancas. El año de la antigua, guarda la gloria en un tiempo que escapa. La ropa tendrán hasta aquí, lejos de Lisboa y lejos de ti. Amo recordado, tristeza sin fin. La ropa tendrán hasta aquí, lejos de Lisboa. La ropa tendrán hasta aquí, lejos de Lisboa y lejos de ti. La ropa tendrán hasta aquí, lejos de Lisboa y lejos de Lisboa. La ropa tendrán hasta aquí, lejos de Lisboa y lejos de Lisboa. Aplausos. 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 Aplausos.